Bueno, buenos días, bueno, ya estábamos aquí en toda la hora de quitarme este video. Vamos a ver aquí, déjame ver que tenía más segundos. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, chicos, vamos a, primero, que estén bien, que hayan tenido un bonito fin de semana ahí con la familia, relajándose, disfrutando. Bueno, que no sé si en esta época de pandemia se pueda relajar. Los chicos creo que se relajan, saliendo al bar, tengo algo por ahí, ¿no? Buenos días, profesor. Buenos días. Mira lo que es para eso. La forma de relajarte dentro de casa. ¿Ya? Sí, sí. 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 Hoy día, empezamos con los temas complicados. Se vienen los temas complicados de la clase. Vaya desde, viendo, estamos en el tema 7. 7, Tema 7, chicos. Ya, hoy hayan cerrado su manual. Hoy hayan cerrado su manual, chicos. ¿Cabezares símbolos patrio? Símbolos patrio. Hoy bien nos volvemos patrióticos Así que voy a sacar los chicos Profesor, el tema son de los símbolos patrióticos Exactamente Voy a ir sacando Buen día profesor Buen día Voy a ir sacando su material A ver Voy a ir sacando su material Profesor, ¿qué página nos toca hoy día? A siete ¿Qué pasa ya llegó? Nada, nada, nada No, 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 no Quiero, ¿qué pasa ya llegó? ¿Qué pasa ya llegó? Profesor ¿Qué? A la nana ya llegó ¿Me llamó? No, no, quiero saber si me venía. Es de presente. ¿Todo bien? Buenos días. ¿Aquí a Fabricio? Buenos días. Buenos días. Ya, bueno, vamos a empezar rápidamente, ¿no? Buenos días, profesor. Buenos días. El tema es hoy día. Cinco o dos partes. ¿Alguien sabe qué son los símbolos páticos? ¿Qué son los símbolos páticos? La bandera, el escudo. Manos tocan los símbolos páticos. Exactamente, ¿ya? A ver, el tema es el siguiente, los símbolos páticos. Esta parte que está acá. ¿Profesor? ¿Por qué son los símbolos? Voy a aprovechar. ¿Por qué son los importantes? ¿Sabes qué me dicen? Porque así nos identificamos. Exactamente, ¿no? Como dice su compañera. porque así nos identificamos ¿Qué más? Pues lo dejamos ahí Profesor ¿Eso es ficha o lo copiamos? Eso se copia Puedes estar los puntitos ahí ¿Qué más quiere? Aunque son preguntas personales, Dana son preguntas que tú mismo tienes que responder con dos mismas palabritas Acá yo estoy poniendo la idea de tu compañera pero tú puedes poner tu propia idea ¿Por qué eso es importante? porque así nos identificamos voy a poner acá como miembros de un país ¿Ya? Porque hay varios países y cada país tiene su propia bandera ¿Ya? Luego dice ¿Cuántos símbolos partes conoces? A ver ¿Cuántos símbolos partes conocemos? ¿Dos? ¿Quién tengo? ¡Tres! 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 A ver ¡Tres! Vamos a poner acá ¿Cuántos símbolos partidos que se conocen? Son dos puntos seguidos A ver vamos a poner acá ¿Cuál sería el primero? El primer símbolo a ver La bandera La bandera La bandera Siguiente El escudo El escudo Siguiente El himno El himno nacional El himno nacional ¿Qué más? Ahí lo dejamos ¿Hay otro símbolo aparte? No No Entonces estamos viendo Los símbolos aparte son tres ¿No? También el escudo Sí ¿Ya? ¿Está? Estamos respondiendo ¿Ustedes mismos están respondiendo ahí? Ahí está ¿No? Si no lo compien No te pregunte Porque esta es una pregunta personal ¿No? Tú lo puedes responder Con tu propia palabrita Así que no hay problema Si no lo compien ¿Crees que el escalapele Es un símbolo patrio? No ¿Por qué? Porque es el simbolismo No Es el reconocido Exactamente Exactamente No Porque Solo Es Un Símbolo Que Utilizamos Utilizamos Durante Las Fiestas Patrio ¿Ya? Por eso la escarapela No es considerada Un Símbolo ¿Ya? No lo es ¿Ya? Ahí ya tienes que tener mucho cuidado ¿Ya? La escarapela No es un símbolo ¿Ya? No es un símbolo Profesor Me espera Y me puede decir ¿Cuántos símbolos patrios conocen? Me quedé No No A ver Matías Esas son preguntas personales ¿Ya? Tú tienes que investigar Ahora Otro caso Es que tus compañeros Están poniendo aquí Están Nos están ayudando ¿Ya? Pero eso tienes que investigarlo tú Lo has copiado Tienes que investigar Esto sí son preguntas personales Pero lo que viene Ahí sí Ahí sí Vamos a ver ¿Ya? Entonces ya sabemos ya Son Son importantes Hemos visto ya Cuántos símbolos son también Las carapelas No es un símbolo No es un adorno Ahora Introducción Aquí pueden ver Los tres símbolos patrios ¿Ya? Hemos aquí lo siguiente Introducción Dice El Perú tiene Ahí me van a poner acá Diversos símbolos Diversos Símbolos ¿Ya? El Perú tiene Diversos símbolos A lo largo De la Historia ¡Má! A lo largo de la historia El Perú tiene ¡Má! Estamos haciendo las clases De los símbolos ¿Ya? Ahora lo dice Eh Han sido Modificados ¿Ya? La bandera Que tú puedes ver En esta imagen No es la primera bandera Que hemos tenido Por si acaso Ha habido Muchas banderas Pero con el tiempo Se ha ido Modificando La bandera Igual ¿Sí? ¿Este me puede Repetir Eh A lo largo De la Historia Ahora Como dije Ha habido Muchas banderas Sí que las ha habido ¿No? Para llegar a este diseño Ha habido escudos También ha habido escudos ¿No? O sea Nosotros A lo largo De nuestra Historia Nuestros símbolos Han ido cambiando Hasta La actualidad A partir del Del 50 1950 Ya no se ha cambiado Ningún símbolo ¿No? Ahora dice Han sido Modificados Coma Sin embargo Aún Contienen La esencia Del Aquí van a poner Heroísmo Patriota Heroísmo Patriota Heroísmo Tienen ahí Patriota En nuestro País ¿Ya? El Heroísmo Patriota En nuestro País Todavía Tenemos Esto ¿Ya? Si te tú Tranquilo Yo Te digo Ya Hasta Aquí Todo Bien Todo Ok Súper Rápido ¿Ya? Luego Tenemos Lo siguiente Aquí Nos dice Vamos a ver La primera bandera La primera bandera A ver Fue creada Por el general Ahí van a poner Don José San Martín Don Si quieren Pueden ponerle Don Don O si no Le ponen José San Martín ¿Ya? Ahí está Don José San Martín El 21 De octubre El 21 De octubre De 1820 ¿Ya? Fue la primera Bandera En 1820 Se crea La primera Bandera De Perú ¿Ya? Luego Tenemos aquí Que hemos visto La primera Bandera Estamos viendo Acá ¿No? Fue creada Por Don José San Martín En 1820 Ahora Vamos a ir A la siguiente La segunda Bandera ¿Ya? La segunda Bandera No dice acá En el Perú En El Perú En El Perú ¿Ya? En El Perú En El Perú ¿Ya? Después De ser Instituida La primera Bandera Después De ser Instituida La primera Bandera Por decreto Dado En Lima El 15 De marzo De 1922 1822 1822 José Bernardo Quintadre ¿Ya? Coma Marqués De Torre Tagre Y Supremo Delegado De la República Peruana ¿Ya? Ahí se crea La segunda Bandera La segunda Bandera Del Perú ¿Ya? Se crea El 15 De marzo De 1822 Por Torre Tagre Y Crea La segunda Bandera Del Perú ¿Ya? Luego Tenemos Aquí La tercera Bandera ¿No? La tercera Bandera Del Perú ¿No? Dice Aquí Mira Vamos En la Tercera La tercera Modificación De la Bandera ¿No? Dice Aquí El 31 De Mayo De 1822 Es el mismo Año 1822 José Bernardo Torre Tagre O sea El mismo Personaje Dispuso Una Nueva Reforma O sea Un nuevo Cambio En la Bandera Una Nueva Reforma Una Nueva Reforma Sobre La Bandera Establecida O sea Que Acá se produce El Otro Cambio Más Establecida En 1892 O sea En 1880 1922 Aparece El Mismo El Mismo Número En Cada Aparece 1822 1822 En Cada De la Fecha La Si Si Te das Cuenta Es Indiferente Més Si Lo que yo estoy Viendo En Pantalla No está En Mi Hoja No Lo Tienes O no 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 Danna Es que Esta No En Tu Hoja Hay Hay Tres Hojas De Esto Una Donde Aparece El Inicio El Del Medio Y El Último Danna Ya Si que Seguimos Ahí Busca La Hoja Danna Y Luego Ya Cuando Ves El Video Tercero De Mayo Son Diferentes Meses Es el Mismo Año Pero En Diferentes Meses Se va Cambiando El Modelo De La Bandera Ya Benjamín Para Dice La De Mayo De 1822 Con Certo Receptable Dispuso Una Nueva Reforma Sobre La Bandera Establecida En 1822 Ya Que Esta Era La Una Nueva Una Nueva Forma Más Simple Una Nueva Forma Más Simple Ya Antes La Bandera Del Perú Se Parecía Mucho A La Bandera De Argentina En La Parte Del Medio No Había Un Pequeño Sol Entonces Hubo Problemas Con Los Argentinos Y Por Eso Decidieron Quitar Ese Sol ¿Ya? Pueden Hacer Este Cambio ¿Ya? Una Forma Más Simple Considerar Considerando Que El Momento Que Vivía No Era El Apropiado Para Dictar Normas De Caracción Dicitido ¿No? Estamos Viendo La Tercera Bandera Acá Y Luego Nos Viene La Cuarta Bandera La Cuarta Forma De Bandera Esta Esa 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 Y aquí Ya no Vamos A ver Más Cambios En La Bandera La La Ley Establecida Por Bolívar 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 Fue Que Establece La Cuarta Bandera Ahora me Acordé La Bien Amado Ya Bolívar O si Quieren Pueden Poner Acá Simón Bolívar Para Que Se acuerde Mejor Simón Bolívar Tú Vas a Saber Que es El Jabón Bolívar No No es El Jabón Bolívar Es Simón Bolívar Repito No es El Jabón Bolívar Simón Bolívar La Ley Establecida Por Simón Bolívar El Veinticinco De Febrero De Mil Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinticinco Decretó Un Nuevo Diseño Un Nuevo Diseño O sea Otra vez Se le va a cambiar La forma A la bandera Nuevo Diseño Hasta Entonces Provisional No Todos Los diseños Habían Sido Provisionales Y Simón Bolívar Dijo No Vamos A hacerle Un Cambio Más A la Bandera No Y esa es La última Ahora Vamos acá La última Modificación Acá sería Número Cinco Acá sería Número Cinco Acá La última Modificación Cuando se Cambia La bandera En Mil Mil Ochocientos Veinticinco No Mil 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 1950 En 1950 En 1950 1950 Manuela Odría Que era Presidente del Perú En 1950 Presidente del Perú Decide darle Una Forma Rectangular Con colores Nacionales Una Forma Rectangular Con colores Nacionales Si no les Alcanza Pueden escribir Aquí 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 pueden Escribir Acá Una Forma Rectangular Con colores Nacionales Solamente No olvidé Poner Los Puntitos Una Forma Rectangular Con colores Nacionales Y Significación A La Bandera Del Perú A La Bandera Del Perú A La Bandera Del Perú A Bandera del Perú, aplicándose desde entonces en su definición de forma, de forma rectangular, ya para siempre, ya se queda así, se queda así la bandera, forma rectangular. Con colores nacionales, el rojo y el blanco, con colores nacionales, acá rojo y blanco, con colores nacionales, rojo y blanco. En el centro, siendo esta la definitiva, siendo esta la definitiva, siendo esta la definitiva de nuestra bandera. A partir de 1950, la bandera quedaría, y desde ahí, ningún otro presidente ha decidido cambiar la bandera del Perú. Hemos hecho el primer símbolo del Perú. ¿Qué, Nana? ¿Lo puedes subir arriba? ¿Dónde arriba, Nana? A la bandera, el dos, el tres, digo. El tres, la bandera del tres, ya, ¿qué está? ¿Qué tiene la bandera del tres, Nana? Tengo atrasada. Ya. Estamos en el minuto veinticinco, Nana, y estamos todavía recién en la bandera. Ya, lo copias después, ¿ya? Lo copias en el video cuando se suba. Pero, el sol, ¿me puede ayudar en algo en la última bandera donde no termine de copiar? ¿Cuál? De donde dice Perú, decidió darle una... Perú, decidió darle... No sé, no, no, no. Donde está en NEM, pero, donde dice en... Uno, nueve, cinco, cero, abajo. Acá, una forma rectangular con colores nacionales, ¿ya? A ver, estamos en el minuto veinticinco, chicos, ¿ya? A ver. Que nos da tiempo, Nana, lo pasamos a... Donde estás, donde te quedaste atrasada. ¿Dónde está? ¿Qué? Ala, ahí me quedé atrasada. ¿Dónde? Al costado de formas rectangulares. ¿Acá? ¿A la bandera del Perú? No. Pero, no, ya terminé, ya puedo ir con Dana. No, 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 no podemos ir con Dana porque pues no tenemos que acabar. Es que Dana ha acertado toda la tercera bandera, y es bastante. Si terminamos, ya. ¡Wow! Luego tenemos acá, dos. El escudo. Acá, el escudo nacional. Ahí lo dice acá. Creado por... San Martín. El escudo nacional fue creado por San Martín. ¿Ya? San Martín. Si quieren, pueden poner dos. O, C, 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 San Martín. ¿Ya? Para que no se complique, porque... No voy a hacer que piensen de que es San Martín de Perú. No, no es San Martín de Perú. Hay un San Martín de Perú y hay un don José de San Martín, ¿no? ¿Qué fecha? Es aquí. Fue creada por don José de San Martín el pisco, el 21 de octubre, el 21 de octubre de 1821. ¿No? 1821. El 21 de octubre de 1821 se crea el primer escudo del Perú. ¿Ya? Dice, las características iniciales. Las características iniciales. Las características iniciales. O sea, al inicio, cuando recién se crea el escudo, presentaron serias dificultades. O sea, el diseño... Profesor. ¿Sí? Profesor. Sí. ¿Cuál es el... donde dice el pico de 21 de octubre de...? ¿El pico? Ah, el pisco. No, el pisco, el pisco. El pisco, 21 de octubre de 1821. ¿Ya? Ya. Ahora le voy a decir. Las características iniciales presentaron serias dificultades. O sea, era bien difícil. Una cosa es dibujar el diseño del escudo y otra cosa era... Lo inicio de atacó, entonces. ¿Eh? ¿Sí, Matías? Mamá, tienes que volver a poner datacol... Dificultades, dificultades para su confección. O sea, era bien difícil coser la bandera. ¿Por qué? Una cosa es que tú dibujes y otra cosa es que tú lo cosas. ¿Ya? Entonces, su diseño era... Su confección era muy complicada. ¿Ya? Para su confección... Lo que... Motivó su... Reforma. O sea, su reforma... Vamos a poner acá... Si quieres, puedes poner acá... Cambio. Cambio. ¿Ya? Reforma significa cambio. ¿Ya? Cambio. Por el Congreso Constituyente. O sea... El Congreso va a modificar la bandera que don José de San Martín había creado. ¿Ya? ¿Sí, Ailín? Profesor, no veo la pantalla. ¿No veo la pantalla? ¿Pero los demás ven la pantalla? Sí, los demás se pueden ver. Debe ser tu máquina. Voy a volver a entrar, profesor. No te preocupes. No te preocupes. ¿Ya? A ver. Lo dice acá, ¿no? El Congreso Constituyente va a modificar la bandera que don José de San Martín había creado. ¿En qué año? El 24... El 24 de febrero de 1825. Este año el Congreso modifica el diseño que don José de San Martín había elaborado. Y esa es la historia del escudo. Ahora vamos con el último. El himno. Aquí terminamos. A ver. No va a pasar el tiempo. Ojalá que nos termine. Dice acá. El himno nacional. No dice acá. El concurso promovido. El himno nacional fue creado a través de un concurso. Y este concurso va a ser organizado, promovido por... Acá. Don José de San Martín. Don José de San Martín. Don José de San Martín va a ser el que va a promover un concurso para crear el himno nacional. Así como el colegio tiene su himno, igual el Perú también tiene su himno. ¿Ya? ¿Ya? O no lo dice acá. Al que se presentaron. Acá. Siete compositores. Solamente al concurso de San Martín se presentaron siete compositores. Nada más. ¿Ya? Siete personas que van a componer el himno. Van a hacer un concurso. Siete compositores. Toma. Fue escogido de los siete. Los siete compositores va a ser escogido el compositor José de la Torre Ugarte. José de la Torre Ugarte. Él va a ser el compositor ganador del concurso para la creación del himno nacional. ¿Ya? José de la Torre Ugarte. Con la música. Porque una cosa es que tú compongas la música. Y otra cosa es quién la canta. ¿Quién? Profesor, me quedé. Fue escogido. José de la Torre Ugarte. José de la Torre Ugarte. Él fue el compositor. Ahora, una cosa es el compositor y otra cosa es la música. ¿Quién crea la música del himno nacional? Y la persona que va a crear la música del himno nacional del Perú va a ser... Acá. José Bernardo Alcero. José, tiene la E. Bernardo Alcero. Él va a ser el que va a crear la música del himno nacional. ¿Ya? Pero luego, ya tenemos el compositor. Ya tenemos el que va a crear la música. Ahora falta el cantante. ¿Quién va a cantar el himno nacional? ¿No? Es acá. Punto seguido. Este himno fue cantado por... Rosa Merino, ¿no? Rosa Merino va a ser la que va a cantar... El himno nacional, ¿sí? Va a cantar el himno nacional. Rosa Merino. ¿Ya? El... 23... El 23... De septiembre... De septiembre... De... 1821. De septiembre de 1821. Ahí se va a crear el himno nacional. Va a ser escogido el himno nacional del Perú, ¿no? Y oficializado... O sea, este himno que ha ganado el concurso va a ser oficial. Todo el Perú va a saber qué himno se debe cantar a partir de 1821. Y fue oficializado por decreto del... 15 de abril de 1821, ¿no? O sea, en 1821 se crea, se convoca al concurso, como pueden ver acá. Pero en 1822 ya se oficializa. Se vuelve oficial el himno nacional. ¿Ya? Hasta acá hay preguntas, chicos. Hay preguntas. A ver, antes de terminar, ¿no? A ver. Ha venido... Quiroz. Presente. Ha venido... Mentosilla. Mentosilla, André. Mentosilla, André. A ver. Ya, está bien. Ha venido... Ha venido... Ha venido... Zárate, Matías. Zárate, Matías. ¿Está aquí, Zárate, Matías? Sí. Tampoco ha venido, parece. No contesto. Profe. ¿Sí? ¿Dónde, dónde? ¿Quién está? A ver, levante la mano, Zárate, Matías. Colgate. Ah, ya. ¿Dónde está? O sea... Ya, entonces, este... Hoy día solamente ha faltado un alumno de estos tíos, ¿no? A ver, chicos, hasta aquí. No se olviden que la tarea... Esa... Se va a dejar en la plataforma de Atacoles. ¿Ya? No se olviden también de que... ¿Ya? Hay una tarea pendiente. ¿Ya? A ver, la tarea pendiente, si tienes que entregar... A ver... ¿Cuánto de tu maria? No se olviden que la próxima clase de práctica, ¿ya? No, nos toca mañana, creo, ¿no? Aquí está la tarea. Hay una tarea que se debe entregar el 20. El 20. O sea, mañana. Mañana se entrega la cuarta tarea. Y mañana se deja la quinta tarea. Pues ahora esa tarea hay un enviado. A ver, vamos a ver, ya. Vamos a ver. Vamos a ver, este es un momentito. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver las tareas. Vamos a ver quién están enviados. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ya. Vamos a ver que la cuarta tarea solamente han enviado 5 alumnos. hasta ahorita Reyes, Matías envió la tarea Mendoza envió la tarea Sabera, Benítez Lucero envía también Quiroz también enviado y Vento Silla 3, wow hasta ahorita los demás faltan todavía falta enviar los demás la tercera tarea 11 nomás han enviado aquí está unos cuantos estos son los que han entregado tarde hasta ahorita he entregado ya entonces chicos bueno, espero que estén bien más que todo y que con calma chicos ya saben los que estén atrasados a ver el video porque solamente nos quedan un minuto vamos a ver tú te quedas en la tercera bandera no tercera bandera hasta acá ¿ya? ¿ya? ¿están listas? ¿profesor? ¿ya están listas para copiar la tercera bandera? acuérdate porque nos tardan los minutos dos minutos ya el segundo de mayo de acá 1922 ya está rápido luego siguiente una nueva reforma una nueva reforma a ver ya siguiente 1922 1922 y por último gana una nueva una forma más simple una forma más 2 2 27